Para ti mi amor Por no saber perdonar, hoy te tengo que perder Por culpa de tu lucho, ahora tengo que llorar Hoy en las cantinas, hoy te tengo que olvidar Ahogando con mi cor, quiero matar mi dolor Traiga más licor, licor para olvidar Que el brisa quiero tomar, para olvidar este amor Traiga más licor, licor para olvidar Que el brisa quiero tomar, para olvidar este amor Quiero tomar, para olvidar este amor Para todas las manos Así, así, así mi amor Por no saber perdonar Hoy te tengo que perder Por culpa de tu orgullo Ahora tengo que llorar Por tanto en las cantinas Hoy te tengo que olvidar Ponga con mi licor Quiero matar mi dolor Traiga más licor Licor para olvidar Ser que sal quiero tomar Para olvidar este amor Traiga más licor Licor para olvidar Ser que sal quiero tomar Para olvidar este amor Traiga más licor Licor para olvidar Cerveza quiero tomar Para olvidar este amor Traiga más licor Licor para olvidar Cerveza quiero tomar Para olvidar este amor Tu amor Gracias por ver el video.